¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? En este vídeo vamos a ver una grabadora cortador láser con un láser de hasta 11 vatios de potencia y que nos permite cortar madera de hasta 10 milímetros de grosor ¡Increíble! Vamos a ver como siempre cuál es la presentación del producto que hace el fabricante y luego vamos a realizar algunas pruebas vamos a ver el montaje de la máquina y demás Bien, acabo de recibir el paquete, lo acabo de abrir y lo primero que encontramos es esta chapa que es para proteger la mesa cuando efectuamos algún corte pues que el láser no pueda traspasar esta lámina de metal y llegar a la mesa para dañarla ¿De acuerdo? Entonces tenemos esta superficie de protección quitamos este protector de espuma y lo que encontramos es primero el manual de instrucciones en siete idiomas incluido el español como siempre perfectamente explicado este es en español fijaos el montaje explicado paso a paso no tiene ningún problema ahora lo vamos a ver los pasos la instalación del software en el ordenador para controlarlo y vamos a hacer alguna prueba tanto de grabado como de corte cable de alimentación como veis adaptado al país tenemos también una pequeña brocha para la limpieza esto es muy importante es la tapa delantera y al mismo tiempo el cuadro de control fijaos este es el cuadro de control de la máquina aquí tenemos como veis un interruptor de parada de emergencia ya sabéis que estos se accionan para parar así y luego ya para desbloquearlos hay que girarlos y saltan hacia arriba tenemos la conexión de alimentación que también tenemos ahí la fuente de alimentación tenemos la conexión para el cable USB para conectarlo al PC o al ordenador aquí la ranura para la tarjeta micro SD interruptor de encendido y apagado y reset por la parte de atrás tenemos una antena wifi esta pequeña antena wifi nos está indicando que tiene conectividad wifi por tanto podremos usarlo bien con el cable USB conectado al ordenador o mediante una conexión wifi con la antena que tiene por aquí tenemos como veis las herramientas algunas bridas para colocar los cables estas tarjetas de plástico algunas maderas para hacer pruebas también tenemos metacrilato láminas de metacrilato tenemos la correa por lo que veo y un USB cable USB para la conexión con el PC y aquí tenemos la fuente de alimentación en este caso sin sacarla del plástico os voy a decir que es una fuente de 12 voltios y 5 amperios ahí se puede ver 12 voltios y 5 amperios en corriente continua ya sabéis y luego bolsita de gel aquí tenemos la parte de la deslizadera muy importante vamos a extraerla con cuidado sin dañar ningún elemento ahora bien, pesa bastante y aquí tenemos la parte de la deslizadera con el carril que se va a mover hacia delante y hacia atrás y esta deslizadera se va a mover sobre una estructura también en este sentido de manera que tenemos el plano XY cubierto ¿de acuerdo? la deslizadera avanza hacia delante y hacia atrás y luego esta parte esta cabeza hacia arriba y hacia abajo fijaos luego aquí va conectado el láser aquí en esta ranura colocaremos el láser con un tornillo una calibración muy sencilla como vais a ver tenemos el eje como veis graduado en milímetros motores aquí y aquí para desplazamiento en X y en Y y ahora vamos a ver cómo se monta importantísimo aquí tenemos el láser en esta bolsa y aquí podemos ver en las especificaciones que es un láser de 10-11 vatios ¿de acuerdo? una frecuencia de 1 kilohercio la longitud de onda es 455 más menos 5 nanómetros 11 vatios luego lo instalaremos en este kit como vais a comprobar no vienen gafas de protección y es que tiene ya esta pantalla de protección en láser que ahora veremos el láser va aquí dentro y con esta pantalla de protección protege nuestros ojos aún así cuando trabajéis con radiación láser tenéis que tener muchas precauciones y lo que nos queda es extraer la parte de la estructura donde va todo eso montado ¿no? entonces aquí tenemos como veis otro fondo y aquí tenemos la tapa de atrás ¿de acuerdo? y cuatro barras aquí las estáis viendo bueno estos son finales de carrera ¿vale? que van a indicar al software cuando ha llegado aquí la deslizadera llega hace contacto se activa el final de carrera es un interruptor y lo que hace es que le indica que ha llegado a esta posición tenemos como veis uno dos tres y cuatro bueno pues esto es lo que nos incluye todo el paquete ya ordenado sobre la mesa láser fuente de alimentación con su cable de alimentación la estructura básica la tapa trasera la tapa delantera con el cuadro de control la deslizadera y luego tenemos las herramientas como por ejemplo la llave Allen y una llave fija en este caso de 8 y 10 milímetros tenemos la correa dentada tenemos materiales para probar la máquina ¿de acuerdo? tenemos madera y metacrilato como veis ahí algunas bridas un paño de limpieza dos clases de tornillos que vienen perfectamente identificados tornillos de cabeza Allen paso dos como veis y aquí esto es el paso uno por lo tanto esos son los que emplearemos para montar el marco ahora lo veis vamos a comenzar a montar la estructura base primero que son estos cuatro travesaños que veis y aquí tenemos las características de esta grabadora cortadora láser modelo A10 es un cortador láser de foco fijo ¿de acuerdo? la alimentación 12 voltios y 5 amperios como veis el tamaño de la máquina aquí lo tenéis el tamaño de corte o de grabado también viene aquí especificado longitud de ondas 455 más menos 5 nanómetros el pulso tiene una frecuencia de un kiloherzio el pulso láser potencia del láser máxima 10 vatios por las pruebas que hemos hecho posiblemente de algo más de 10 vatios ¿de acuerdo? también tenéis aquí todas las normas de seguridad que deberemos de cumplir en pictogramas ahí lo veis bueno para montar la estructura digamos que los travesaños más largos van en esta posición el frente es este con la pegatina y el logo y ahí tenemos la parte de atrás vamos a utilizar los tornillos del paso 1 que vienen perfectamente identificados como ya habéis visto y en cuanto a las herramientas vamos a utilizar una llave Allen de las que vienen entonces sacamos esos tornillos importante los agujeros de los tornillos quedan hacia afuera ¿de acuerdo? los agujeros de los tornillos en este lado quedan hacia afuera hacia el exterior mirando hacia allá el fin de carrera va a la parte de abajo y la graduación en milímetros hacia la parte de arriba por lo tanto lo montaremos así bien y este es el frente de la máquina que va así veis aquí los agujeros para los tornillos por lo tanto aquí colocaremos uno lo haremos de esta manera colocaremos ahí los tornillos ahí los tornillos y ahora ya ensamblaremos con la llave Allen aquí pues ya tenemos lista la estructura los tornillos al principio los dejamos flojos ¿de acuerdo? no los apretamos del todo hasta que no esté todo montado no los apretaremos firmemente y tampoco hace falta apretarlos muy fuerte a continuación tenemos que colocar la deslizadera y las dos tapas para colocar la deslizadera fijaos tenemos el marco esta es la parte de adelante ¿de acuerdo? con el logo y la pegatina esta es la parte trasera vamos a colocar la deslizadera de manera que este motor quede hacia allá ¿de acuerdo? y esta parte lisa hacia este lado después fijaos que tiene aquí unos rodamientos ¿veis? dos en la parte de arriba dos en la parte de arriba y uno en la parte de abajo que tenemos que hacer coincidir con la guía por lo tanto lo levantamos ligeramente y lo introducimos y ahora tiene que ir suavemente es decir si una vez que está aquí la inclino tiene que deslizarse suavemente fijaos tenemos que colocar las tapas esta es la parte de atrás por lo tanto esta tapa que veis que tiene aquí unas pequeñas láminas de goma como si fueran patas va a ir aquí en la parte de atrás y esta otra que es la que lleva el cuadro de control va en la parte de adelante aquí así ¿de acuerdo? vamos a atornillarlo y para ello vamos a utilizar los tornillos del paso 2 que como veis son diferentes vamos a utilizar estos tornillos que tenemos ahí este que si veis que es más pequeño ya que vienen 7 de un tipo y uno más pequeño veis M5x6 este va a ir colocado al lado de la caja de control ahora os explicaré donde va ahora ya los apretamos un poquito más fuerte eso es perfecto y nos vamos a la parte de adelante ¿de acuerdo? entonces tenemos que distinguir entre los tornillos que son más largos dos en esta posición uno aquí y el más pequeño aquí y ahora tenemos que colocar la correa dentada que la tenemos aquí con estos topes que vienen incluidos también para que con el movimiento del motor se desplace hacia adelante y hacia atrás de forma automática a la posición que queramos que vaya esta es la correa estos son los tornillos de fijación y vamos a colocarlo la del eje X ya viene instalada por lo tanto vamos a instalar la del eje Y que es esta siguiendo el mismo esquema que tenemos con el montaje de la correa aquí fijaos tornillo de fijación vienen cuatro aquí dos que ya tengo para su instalación ponemos la correa con los dientes mirando hacia abajo la correa dentada mirando hacia abajo la pasamos por el primer rodamiento después la pasamos por la polea dentada y luego la pasamos otra vez por debajo del rodamiento y sigue todo el carril hasta el final donde la sujetamos con un tornillo de fijación por lo tanto tendremos que hacer exactamente lo mismo con la correa una la guardaremos que va en esta posición entonces podemos comenzar por aquí para colocar el tornillo de fijación fijaos que tiene una forma que permite que lo metamos así en el carril luego lo giramos de acuerdo 90 grados para que se quede en esta posición pero dentro como está este y luego una vez que ya está girado lo apretamos para que no se mueva dejamos aquí unos milímetros como veis de correa dentada fuera entonces ahora ya lo aprieto para que se quede fuertemente sujeto bien fijaos siguiendo el ejemplo de la que tenemos ya aquí montada la hemos pasado por debajo de ese rodamiento la pasamos ahora por aquí por la polea que está ya dentada para que hagáis buen contacto ahí y ahora de nuevo la tenemos que pasar por debajo del otro rodamiento entonces vamos aquí así y además tiene que quedar bien tensa ya hemos colocado en un lado el tornillo de fijación y ahora lo vamos a hacer en el otro manteniendo aquí cierta tensión cuando nosotros ahí estaría tensa cuando nosotros tocamos aquí la correa tiene que presentar cierta tensión igual que si lo hacemos en el otro eje si comprobamos aquí la tensión veremos que está bastante tensa cuando nosotros desplazamos hacia delante y hacia atrás la deslizadera tiene que girar esa polea dentada ahí lo estáis viendo hay que quitar los sobrantes de correa con unos alicates de corte estos no vienen incluidos cortamos ahí y cortamos aquí una vez que nos aseguramos de que la correa tiene la tensión apropiada cortamos aquí bien ya tenemos esta correa puesta vamos a hacer exactamente igual lo mismo en el otro lado poniendo esta otra de acuerdo con los tornillos de fijación que tenemos incluidos ya en el kit exactamente igual pondremos una y la otra y vamos a colocar el láser que es lo que nos queda lo extraemos y fijaos esta es la protección que tiene para los ojos ahí dentro va el láser de acuerdo mucha precaución al utilizar láseres y este es el tornillo de fijación aquí tenemos la electrónica y el conector entonces simplemente va aquí y de momento lo vamos a fijar aquí en esta posición luego ya lo ajustaremos bien liberamos también los cables con cuidado de no cortar ninguno a cortar la brida y fijaos tenemos uno por aquí que es más corto que este es el que va conectado aquí en el fin de carrera este que tenemos aquí debajo que os enseñé también antes después tenemos otros que nos encontramos aquí en el camino que son para conectarlo aquí en este motor de acuerdo y en este sensor otro fin de carrera que tenemos aquí y después nos vamos al láser y aquí tenemos uno para el motor y otro para el láser que va conectado aquí no hay manera de equivocarse porque la longitud de los cables no lo permite ya tenemos montada y lista comprobaciones de última hora que estoy haciendo bueno primero fijar los cables de acuerdo comprobando que puedan estirarse en la longitud máxima tanto de un eje como del otro fijaos hemos puesto aquí una briga aquí otra para sujetarlo ahí y hay otra comprobando que se desplaza sin problemas tanto en un sentido como en el otro también hemos comprobado que los rodamientos estén apretados si no tenéis la llave tanto Allen como la llave fija para poder apretar los tornillos de acuerdo tenéis que comprobarlo y por último comprobar que esté bien nivelada es decir que no coge de ninguna pata presionamos las esquinas y si vemos que tiene movimiento pues tendremos que aflojar algún tornillo y colocarla de tal manera que esté bien apoyada en sus cuatro patas fijaos ya tengo conectado el ordenador al puerto USB tengo conectada la fuente de alimentación a la grabadora láser el siguiente paso es instalar un software para el control de la máquina nosotros vamos a instalar este láser GRBL que es gratuito de acuerdo entonces podéis poner simplemente en google láser GRBL y os va a llevar a esta página web veis aquí la dirección como pongáis esta dirección es suficiente y aquí vamos a ir a la sección de descargas download y aquí vamos a descargar este software damos aquí sobre el icono y fijaos aquí se nos ha descargado ya el instalador lo instalamos en el pc de una manera muy sencilla ejecutamos nos aparece esta otra ventana le damos a Ness vamos a crear un icono en el escritorio y lo instalamos ya lo tenemos se nos abre esta ventana como veis y aquí ya tenemos el software instalado abrimos láser GRBL que es el programa que hemos instalado vale maximizamos la pantalla encendemos la grabadora ves que se activan los ventiladores por lo tanto en principio están bien conectados los cables y ahora vamos a comprobar que en el puerto en con veis que se ha conectado al con 3 solo tengo la grabadora láser conectada y automáticamente reconoce el puerto a la que está conectada y nos lo indica pero nos aparece como desconectado aquí en el estado desconectado y eso es porque tenemos que instalar el driver para que lo reconozca entonces vamos al menú de herramientas que está aquí herramientas y nos dice instalar driver CH340 nos dice quiere permitir le damos permiso le damos a install nos dice que se ha instalado bien y ahora lo que tenemos que hacer es reiniciar el PC entonces cerramos aquí y vamos a reiniciarlo vamos a reiniciar el PC y después ya intentaremos hacer una prueba de grabación bueno pues como veis vamos a hacer una primera prueba de grabado sobre esta madera un tablero MDF de fibra de densidad media he colocado debajo el protector la chapa para no dañar la mesa en este caso vamos a grabar no a cortar de acuerdo bueno antes de encender os voy a enseñar el proceso de calibración del láser fijaos aflojo aquí levanto coloco esta placa que viene incluida en el kit abajo aprieto el tornillo fuertemente para que no se mueva y de esta manera el láser ya está enfocado vale ya lo tenemos con este espesor perfectamente enfocado entonces ahora ya lo movemos hacia la posición inicial donde queramos empezar fijaos que pone estado desconectado encendemos vale le damos a conectar en este icono ya está conectado ahora dice estado sin trabajo ahora abrimos un archivo unos archivos que tengo aquí de prueba y vamos a empezar por ejemplo con este vamos a abrir este archivo me carga el archivo en la pantalla como estáis viendo aquí puedo modificar los parámetros suavizado puedo modificar el brillo el contraste como veis aquí el balance de blancos puedo crear una imagen en blanco y negro si tiene color puedo resaltarla en blanco y negro le vamos a decir que la queremos hacer línea a línea podría volver vectorizarla ¿veis? para cortar ese contorno luego podemos hacer la prueba de momento queremos grabar y nos dice que las opciones de línea a línea es dirección horizontal y calidad 3000 líneas por milímetro y en estos iconos tenéis información si queréis comprobarlo vale le damos a siguiente no queremos modificar nada más aquí tenéis también iconos para rotar la imagen trabajar con ella dar color a un fondo etc no tiene la mayor importancia le damos a siguiente y aquí veis la velocidad de grabado 3000 milímetros por minuto este grabador podría llegar a los 11.000 de hecho en las especificaciones que os puse al principio ponía hasta 11.000 podéis hacer pruebas y grabando a 10.000 funciona es increíble pero llega a esa velocidad vale vamos a dejarla en 3000 es importante que si no tenemos ni idea de cómo se utiliza la primera vez esta grabadora láser lo que podemos hacer es buscar un modelo similar y entonces aquí yo tengo seleccionado la Atom Stack EB50 de 10 vatios recordad que el láser que tenemos aquí es de 11 vatios pues aproximadamente nos valdría entonces vamos a grabar madera aquí seleccionamos el material podéis poner acrílico bambú cerámica lo que queráis vamos a grabar tenemos las dos opciones grabar o cortar vamos a grabar en este caso y para grabar nos dice estas recomendaciones potencia 30% velocidad 3000 milímetros por minuto y una pasada el láser solo va a dar una pasada para la grabación vamos de momento a aplicar esta configuración sugerida aquí lo veis aplicar y aquí como veis tenemos la potencia como máximo bueno vamos a aplicar constante o dinámica vamos a aplicar una potencia dinámica láser esto viene bien por ejemplo si hay tonos con diferentes escala de grises de acuerdo si hay negros y una escala de grises pues va a poder aplicar distintos tonos de grises a nuestra figura por eso le vamos a poner una potencia dinámica en este caso pero podéis hacer pruebas con constante dinámica etc la potencia del láser va a variar entre 0 aquí lo tenéis indicado 0% y 30% que en este caso se indica como 300 tamaño de imagen y posición en milímetros pues tamaño automático tenéis aquí la opción para marcarla de acuerdo ahí lo podéis fijar guardar y una vez que lo tengamos ya seleccionado y configurado le podemos dar a crear ya lo tenemos en pantalla como va a ser el trazado de las líneas fijaos que lo que veis en rojo directamente va a ser el trazado del láser para no equivocarnos sobre el soporte podemos hacer un pequeño truco y es darle aquí a frame a ver cuál es el contorno que va a grabar y cuando hayamos comprobado que lo tenemos ahí bien seleccionado pues le damos a a este botoncito verde y fijaos aquí tenemos el número de pasadas del láser realizar múltiples pasadas en este caso vamos a dejarlo con uno para una primera prueba vamos a darle a ejecutar programa y fijaos el láser empieza a grabar lo vamos a hacer un pequeño zoom aquí para que veáis cómo va saliendo la imagen y en el ordenador le va enviando todas las coordenadas X e Y el láser va grabando fijaos esa pantalla que nos protege directamente la vista contra la radiación láser por lo tanto una gran ventaja no tener que utilizar gafas de protección podéis utilizarla si queréis de todas maneras y ahí el láser está funcionando al 30% ya sabéis en un rango dinámico desde 0 a 30 y va haciendo lo que le hemos pedido en este caso va a estar grabando NOV 80 fijaos cómo va grabando esta es una madera que tenía yo el kit tiene varias maderas que ya os he enseñado también antes para que podáis hacer pruebas también algunas láminas de acrílico metacrilato y ahí está grabando como veis a una velocidad bastante rápida pero podíamos haber puesto una velocidad superior bueno pues falta ya poco fijaos que calidad de imagen es ideal para trabajos D para el mundo maker si os gusta hacer vuestros propios diseños construir maquetas en madera en acrílico cartón multitud de materiales ya lo tenemos desplazo hacia atrás en láser y ahí tenemos el NOV 80 perfectamente si nos fijamos bien podemos ver el trazado de las líneas que teníamos en la pantalla este trazado veis ahí tenemos ese trazado que ya hemos visto no tiene nada más seleccionáis las dimensiones en milímetro seleccionáis calidad podéis transformar las imágenes acepta la mayoría de los formatos de imágenes JPG PNG DXF BMP NC etcétera y muchos más abrís el archivo lo cargáis y hacéis una prueba vamos a intentar cortar esta lámina de madera que tiene aproximadamente 5 milímetros voy a echar el láser para atrás eso sí cuando cortéis o grabéis ya sabéis que la madera se quema por lo tanto tenéis que trabajar en un sitio ventilado bien ventilado bien ahí está perfecto lo voy a poner un poquito por encima y lo que vamos a intentar hacer ahora es recortar esta imagen entonces vamos a cargar el archivo de nuevo abrir archivo ya lo tenemos conectado vamos a este archivo y ahora le voy a decir en lugar de línea a línea le voy a decir que es vectorizar es decir que me recorta el contorno entre los otros ajustes no vamos a tocar brillo, contraste y nada también tenéis aquí opciones de vectorizar como eliminar manchas suavizar, optimizar reducir reacción podríamos haber seleccionado blanco y negro para ver que pasaba si lo recorta mejor en este caso el resultado es el mismo le damos a siguiente tenemos seleccionada la velocidad en este caso fijaos ha bajado a mil milímetros por minuto de acuerdo a la configuración de la grabadora que teníamos ya aquí la tenéis la Atom Stack M50 10W madera y en este caso le vamos a decir que cortar queremos cortar nos dice que la potencia del láser va a ser al 100% y una velocidad de 700 milímetros por minuto dos pasadas es decir el láser va a ser dos pasadas para cortar de acuerdo le vamos a aplicar la configuración podéis modificar los parámetros en función de como queráis ese corte o si veis que no lo consigue cortar etcétera el fabricante nos dice que puede cortar madera hasta 10 milímetros es decir un centímetro aplicamos la configuración en este caso la potencia va a ser constante vale al 100% el láser tamaño automático bueno tenemos las mismas dimensiones que antes 100 milímetros por 39,2 yo creo que a esta distancia está bien lo tenemos ya calibrado con la placa le damos a crear ya tenemos todo prácticamente el diseño creado encendemos y a continuación le damos al botón verde de ejecutar programa fijaos haciendo el contorno y fijaos ahora que sale más humo porque está cortando de acuerdo fijaos aquí si hacemos zoom como se desprende ese humo tenéis que trabajar como os digo en un sitio ventilado en este caso el corte pues es más rápido esto es madera fibra de densidad media es una lámina ahora lo vamos a medir el grosor de 5 milímetros ahora está con la segunda pasada si veis ya está cortando por donde ya he hecho antes el corte fijaos con que precisión perfecto perfecto y ya ha terminado el trabajo la separo y vamos a ver si lo ha conseguido cortar en este caso una madera pues como digo bastante dura y fijaos fijaos aquí ya tengo la L perfectamente cortada de hecho es posible que la potencia sea excesiva porque ha quemado mucho el canto de la madera aquí tengo la L la voy a dejar por aquí para que se pueda apreciar ahora lo muestro saco también la O fijaos puedo sacar hasta el circulito de alguna herramienta perfecto aquí las tengo saco la V perfectamente cortada también LOF es más fijaos si la potencia era excesiva que ha hecho la marca sobre la lámina de acero también podemos grabar como estáis viendo materiales metálicos LOF separo lo que me falta y os muestro como ha quedado fijaos que ahí tengo también el corte perfecto si queréis dejar el hueco en lugar de obtener las letras pues ahí lo tenéis y aquí bueno esto aunque parezca quemado se puede quitar con un poquito de alcohol alcohol isopropílico sale muy fácilmente y fijaos lo quemada que está la madera que mancha una auténtica pasada fijaos que fácil sale como está perfectamente cortado el 8 ahí lo tenemos ahí os muestro las letras cortadas y aquí el patrón que ha cortado bueno vamos a hacer otra prueba y vamos a probar con otro diseño como veis funciona fantásticamente bien vamos a abrir otro archivo abrir archivo podemos probar aquí tengo algunos vamos a hacer este engranaje de acuerdo fijaos como ya tenía seleccionada la opción de vectorizar aparece vectorizar podríamos haberlo hecho línea a línea lo que queráis pero como yo quiero recortar el engranaje es decir que lo corte vamos a darle a vectorizar estaba también seleccionada la opción de blanco y negro aquí no vamos a modificar nada le damos a siguiente ya teníamos puestas las opciones de la máquina que es similar a esta la Atone Stack fijaros cortar madera 100% de potencia 700 milímetros por minuto dos pasadas vamos a dejar la configuración recomendada le damos a aplicar y el tamaño sí que lo voy a modificar un poco en este caso es de 40 por 40 aproximadamente 39,2 3 por 39,2 bueno lo vamos a dejar así le vamos a dar a crear voy a situarlo en una posición más avanzada para que no se mezcle con el diseño anterior y le voy a dar a ejecutar otra vez está conectado y ahora dos pasadas con el láser al 100% ahí está cortando el círculo interior y ahí está haciendo el engranaje fijaos el humo como sale ahí lo veis a ver la madera de balsa de este tipo la corta bastante más fácilmente fijaos ahí va por la segunda vuelta la segunda pasada acaba de terminar y vamos a comprobar ahora si la ha cortado y ahora si como veis por lo tanto la configuración recomendada que era la correcta son dos pasadas con el láser a máxima potencia y fijaos es que lo corta ¿de acuerdo? y deja un corte perfecto podríamos hacer diferentes piezas de una maqueta el círculo llaveros lo que queráis y con esto me despido este era un vídeo introductorio al montaje las características y como para que veáis como es muy sencillo realizar este tipo de trabajos de grabado de corte como siempre espero que os haya gustado y para muchos espero que haya sido el descubrir una nueva herramienta un saludo chau 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 chau